A Facundo Sarria es precandidato a concejal y le balearon, como bien decían, el predio donde está su casa y también la cancha de fútbol 5 y le dejaron esa nota amenazante diciendo que no se postule. Estamos acá con él que acaba de hacer la denuncia en el Centro Territorial de Denuncias para que nos cuente exactamente cómo fue. Bueno, buen día, gracias por asistir y venir. Creo que es algo que se tiene que ser mediático, tiene que salir a la luz porque no tiene que suceder más. Es como joven, como militante, como trabajador que quiere ingresar a la política, que se cansó de quejarse y quiere involucrarse, que esto suceda es terrible para mí y para mi familia. Cerca de las 2 de la mañana de esta madrugada escucho un disparo sobre mi puerta, el ingreso al local, porque también la puerta de ingreso a mi vivienda. La alarma vecinal comienza a sonar, los vecinos son alertados. Bueno, inmediatamente llamo yo mismo al comando que se acerca, más o menos 7 ó 8 móviles policiales con policialización táctica, bueno, para ver el tema del impacto de la bala en lo que es la puerta. Y bueno, encuentro una amenaza, que eso es lo peor, donde bueno, me dicen que me baje de la postulación, que pague lo que debo, realmente no estoy entendiendo tampoco, y si no me matan a mi sobrino. Actualmente tengo 4 sobrinos y bueno, lamentablemente estamos todos muy contornados por esa situación. No hay la misma metodología que usan, ustedes lo ven claramente todos los días, o lamentablemente esto de que si te piden dinero o la presta, acá hay algo más. Hay un mensaje directo. Hay un mensaje directo y bueno, nada, no me van a amedrentar con eso, a mí por lo menos en lo personal y en mi vida, pero sí a mi familia. Formas parte del mismo espacio político que Jorge Muravito y que su esposa, que también es concejada, Natalia Martínez, y a ellos los balearon hace un año y medio aproximadamente. ¿Crees que viene por el mismo lado? Yo creo que viene por el mismo lado, es más, hay un auto parecido que también, bueno, la fiscalía está haciendo la investigación, pero yo creo que sí, es la forma antigua, mediocre y nefasta de hacer política. Villa Honor Galvez siempre tuvo lamentablemente su espacio que, bueno, hoy se me ha replicado en esto, hoy me tocó a mí, no quiero que le siga tocando a otro candidato, a otra persona de esos que se quieren involucrar, y bueno, lamentable que también a la familia afecte. ¿La otra balacera se esclareció o no se sabe quién fue? No se esclareció nada, no quedó todo en saco roto, como comúnmente uno puede decir. Ellos siguen, Natalia sigue siendo concejala actualmente de la ciudad, este año termina su mandato, Jorge, candidato a intendente actualmente, y bueno, yo sigo en la lista que también... ¿Y qué vas a hacer después de esta amenaza donde hablan de uno de tus sobrinos directamente? Es complicado, es complicado continuar con algunas cuestiones, pero no me van a amedrentar, voy a seguir caminando, uno cuando tiene la frente en alto y no debe nada, cuando se siente seguro de lo que es, me parece que no se tiene que amedrentar por estas cuestiones. ¿Te van a poner custodia? ¿Te informaron de algo? Sí, es lógico, acá en la fiscalía, sí, en mi local también, porque es un local comercial, es una cancha de fútbol donde todos los días asiste gente, entonces bueno, lo que va a ser es poner un móvil policial y bueno, y también la custodia para mi sobrino, que es lo principal y lo que más quiero. Muchas gracias. La palabra de Facundo, precandidato a concejal, empezó la campaña en Villa Gobernador Galvez y lamentablemente de la peor manera, de la manera más violenta, disparándole en la puerta de su casa y de su negocio, que es una canchita de fútbol 5, y amenazándolo que no se presente o van a herir a su sobrino.